El paso del Niño Costero por la Región La Libertad causó grandes efectos en su población. Sin embargo, en algunos lugares el efecto no fue directo. Uno de ellos es la provincia de Sánchez Carrión. Sus autoridades informaron que las vías de comunicación entre caceríos fueron dañadas. En el ámbito provincial sí ha habido algunos distritos que han sido afectados con sus trochas carrozables, sus carreteras. ¿Cuántas trochas o cuántos kilómetros de trochas se han afectado? No tengo el dato preciso, pero sí han habido algunos reportes al Comité de Defensa Civil, tengo entendido, que lo conforma un compañero de trabajo. ¿Y eso está afectando entonces principalmente a la comunicación entre los caceríos en la provincia? Sí, caceríos. En el caso de Sarín, tengo entendido el caso de Sartimbamba también, que han sido afectados. También la obstrucción de la carretera de penetración a la Sierra Liberteña perjudicó al turismo en la provincia. De igual manera, el comercio y salida de productos de la agricultura de dicho lugar. Si bien es cierto, no hemos sido afectados directamente por los fenómenos climatológicos, pero sí, pues cuando se produjeron estos sucesos inesperados, se bloquearon las carreteras, pues efectivamente tiene que ver un poco con el turismo, ¿no? La disminución del incremento del turismo. Es más, con los mismos alimentos, porque hay productos que vienen de diferentes lugares, ¿no? Que vienen de Cajamarca, que vienen de Trujillo y de otros sitios. Bueno, directamente no. De repente los afectados han sido las personas que trasladaban sus productos y no ha habido pase para poder llegar a su lugar, ¿no? La Municipalidad de Sánchez Carrión se sumó a la iniciativa de la empresa privada y los bomberos para llevar ayuda a las familias de Plaza Pampa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!